de las empresas de construcción. Estar con nosotros en México al Día. Hola, muy buenos días Omar y Pati. ¿Cómo están? Pues muy bien. Cuéntanos de qué se trata esta innovación. Bueno, pues estamos desarrollando un casco inteligente que va a ayudar a la seguridad de los trabajadores, no solamente en construcción, sino a industrias riesgosas, como minería, petroquímica, industrias químicas, industrias así. Y bueno, lo que hace este casco es mide la ubicación de los trabajadores ya sea en una mina súper profunda y también mide las condiciones laborales en las que se encuentra el trabajador. Por ejemplo, gases tóxicos, temperatura, y así podemos prevenir bastantes accidentes y salvar vidas. Sin duda que sí, Susana. Me da mucho gusto saludarte hasta allá, hasta Monterrey, donde estás enlazada vía Skype. Y nos imaginamos, bueno, que esta idea probablemente te surgió no solamente por estar allá en ese estado, en Nuevo León, altamente estado productivo, ¿no? ¿Qué fue lo que te preocupó y por qué decidieron ustedes crear precisamente este casco de seguridad para los trabajadores? Sí, bueno, pues es que nos empezamos a dar cuenta. Mi cofundador, Patricio, él trabajó en construcción y minería y yo trabajé en industria química. Así que como que nos empezamos a dar cuenta de varios detallitos que estaba muy rudimentaria la tecnología o no había tecnología. Por ejemplo, hay veces donde usan todavía el canario para detectar si hay gases tóxicos. Y si se muere el canario significa que tienen que salir corriendo de la mina o de donde estén. Y bueno, dijimos, ¿por qué no? En pleno siglo XXI no existe tecnología que ayude a los trabajadores a tener mejores condiciones de vida. Así que, bueno, empezamos con un chaleco, el chaleco inteligente. Y luego dijimos, bueno, no, porque el casco siempre lo tienen que tener puesto. Así que, y es la primer barrera a la seguridad. Así que dijimos, pues, ¿por qué no empezamos con el casco? Y así detectamos de paso que si traen el casco puesto o no. Claro. Así que, sí. Sí, no, sin duda una idea muy buena, muy positiva. Ahora dentro del proceso de esta innovación, de este emprendedurismo, hacer el casco y ahora es trasladarlo a la comercialización. ¿En qué etapa van? Bueno, pues, actualmente nos invitaron a una aceleradora en Silicon Valley. Estuvimos los últimos cuatro meses allá. Y ahí empezamos a desarrollar todo el producto y todas las especificaciones que necesitábamos conforme, porque queremos hacerlo conforme a la ley, conforme a la ley internacional, no solamente mexicana. Claro. Y bueno, y ahorita nos encontramos que estamos haciendo el diseño del producto para como unos cuatro o cinco meses empezar a hacer ya las pruebas piloto en alguna planta química. Susana, te vemos muy joven. Creo que sí. Y también a tus integrantes de este equipo. Platícanos de qué universidades o dónde estudiaron o siguen estudiando. Pero háblame también del talento que hay en los jóvenes en este país para crear una cosa como la que ustedes lograron y que además llame la atención, nada menos que de Silicon Valley. Sí, bueno, pues nosotros sí, todos tenemos entre 23 años y 25 años, los cofundadores. Y bueno, pues la verdad que en Silicon Valley nos hemos topado que desde súper chavitos, desde los 18 años hasta los, híjole, hasta bastante grandecitos, todos desarrollan cosas, todos tienen el potencial de crecer y de innovar. La verdad, los latinos en especial son súper creativos, así que tenemos bastante potencial. Claro, claro. Pues sin duda alguna es un invento muy interesante, sobre todo para estas industrias que tú bien comentas. Desde México, desde la Ciudad de México, te mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu equipo, felicidades. Y ojalá sirvas para inspirar a otros jóvenes mexicanos de que sí se puede desarrollar estos proyectos que beneficien no solo a ustedes, sino también a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta el estado de Nuevo León. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, hasta allá.